Antes de despedirnos, quiero haceros una confesión a los que nos veis desde casa. El público de hoy en el programa es transgénico. Hemos modificado genéticamente al público del plató para que tenga la resistencia física de la gente que va al hormiguero, la paciencia de la gente que va a la sexta noche, el coeficiente intelectual de la 2, y además introduciendo ADN de hiena en el bocata de chopes que les hemos dado, hemos conseguido que se rean por cualquier cosa que diga yo. Pero no con otros cómicos, por buenos que sean. Veréis. Van dos y se cal del medio. Por favor. Y ojo, porque recordemos que un tetrabric se descompone a los 30 años, como los cocaidómanos. Hay algún rebelde por ahí, pero... Y todo esto utilizando las mismas técnicas que se emplean para modificar vegetales. O sea, hemos conseguido un público óptimo en prestaciones que soporta el transporte en trenes de ganado hasta Tres Cantos, que como han venido, pilla los chistes gafapastas de la tele de pago y también se ríe con los gags generalistas. Ya veréis. Voy a hacer un gag de los de toda la vida. Pelo un plátano. Tiro aquí la cáscara. Y atención. ¡Ahí va! ¡Ahí está! Los perros de Paulop del humor. ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta el próximo Loco Mundo! En Cero, de Movistar Plus.